Hasta acá coronavirus en la República Argentina, pero que está sucediendo justamente con el COVID-19 en el mundo. Nos trasladamos con la información a Europa. Así está ahora esa zona del mundo con los contagios. Alemania superó hoy los 40.000 muertos por coronavirus y alertó que ya tiene más del 80% de las camas de terapia intensiva ocupadas. La canciller Angela Merkel advirtió que las próximas semanas serán la fase más dura de la pandemia, con el personal sanitario trabajando al máximo de su capacidad. Su gobierno busca acelerar la vacunación nacional y ya aplicó la primera dosis a medio millón de personas. Bélgica, en tanto, superó hoy los 20.000 muertos y es uno de los países más golpeados por la pandemia, con una de las tasas de fallecimientos más altas del mundo. El gobierno decidió priorizar la vacunación en los adultos mayores. Más de la mitad de los fallecidos vivían en residencias de ancianos. En Reino Unido, el director médico advirtió que la situación se ha deteriorado aún más desde el lunes, cuando el nivel de alerta nacional se elevó por primera vez al nivel más alto. Francia, por su parte, extendió su toque de queda a ocho nuevos departamentos, mientras que en Italia, donde el gobierno nacional habilitó el retorno de las clases secundarias, solo tres de las 20 regiones decidieron reabrir sus escuelas. En Quebec, la provincia más afectada de Canadá, rige desde ayer un toque de queda nocturno, una medida inédita en el país desde la epidemia de gripe española hace un siglo.